Me has tomado No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida entregaste todo allí Mi eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor es derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida entregaste todo allí Mi eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Te canta innovación cristiana ¡Sí, Señor!